Y nuevamente, Miguel Media, desde Sudáñez, para toda Bolivia, y el mundo entero. ¡Así te canta Cholita! Tu nombre, mi nombre, es Rabato, y un anhelito de promesa. Tu nombre, mi nombre, es Rabato, y un anhelito de promesa. Que si no quisiera olvidarme, hasta las estrellas lloraría. Que si no quisiera olvidarme, hasta las estrellas lloraría. ¡Oh, tita! Porque siempre te acordarás de mí, hasta las estrellas llorarían por mí. ¡Ya sabes! ¡Nunca me olvidarás! Tu boca en mi boca es un hierro, y un beso de dulce cariño. Acuérdate de mí, para toda Bolivia, Miguel Media. ¡Están desde Sudáñez!